Genios divinos del alma Bienvenidos a este que es mi programa El programa de todos ustedes Hacete cargo, hacete cargo Sos un violador serial, hacete cargo Vas a ir preso, te van a romper el culito por chotito Genios queridos Hermosos divinos del alma, seres de luz Me están encandilando con esas almitas hermosas Que tienen fosforescente Así que es la luz que están irradiando ustedes Vengo con el mensaje de amor, luz y paz de mis guías Mis maestros que son Saebaba, la madre Teresa, el gordo valor Mis guías Aprendí todo ustedes Genios queridos Y ya salió, ya lo pueden comprar Ya salió, atención, en todos los kioscos Con mi nuevo libro, ya salió mi nuevo libro, colección revista gente Ya salió mi nuevo libro, colección revista gente Mi nuevo libro, colección revista gente Pare con el gatito de los chinos Mi nuevo libro que se titula Mi mujer se puso teta y se la muestra siempre al sodero Que es un manual de autoayuda para vos Cornudo lindo, cornudo del alma Que ya sé que llegaba tarde a tu casita y veía todos esos sifones de soda gratis Y decía, ¿de dónde salió estos sifones? A ver Caes, reaccioná, boludín, chotín Ey, boludín Tu mujer es como el Activia Te caga regularmente Caes, reaccioná Hola Sacate esa merdolaga de afuera Esa cosa asquerosa que se pudre adentro Pudre, pudre, caca, caca, feo Sácalo afuera, saca la bronquita Expresalo Agarra lo que tengas a mano No sé, un palo, un tramontina, lo que sea Y sé tu propio héroe Sé tu propio barreda Que ni un vino al lado Me quedé sin batería Genios, queridos, hermosos Tengo muchos mails que me llegan a la dirección Anótenlas, por favor, para consultas Para todos los que quieran escribirse Contactarse con Claudio Claudio, arroba, laplata, punto com, punto ar Y esta me dice acá Mira, hermoso, este mails, Claudio Tengo un grave problema de inseguridad Firma Nilda Garré, de Capital Federal Nilda, se nota que ese es tu karma Hace una cosa muy simple Ponele alarma a tu corazón Y casate con Babi Echecopar Ya está Otro más me dice Claudio, siento que he perdido el tren de la vida Firma Ricardo Jaime, de Puerto Madero Ricardito, perdiste el tren Pero que te llevaste un vagón de guita Tocate el bolsillito Reconocelo, reconocelo Disfrutalo, a ver Uy, qué gordito que está A ver, valoralo ¿En qué me la gasto? Pensá, pensá, pensá En Merca y en Putita Ya está Viví el presente Por ahora estás libre Agradece al cielo que estás libre Por ahora disfrutala Por ahora Viví el presente El aquí y ahora Hermosos, divinos del alma Como los quiero, genios, queridos Y ahora vamos a reflexionar con una frase Que el señor director Que el señor director nos va a poner en pantalla Para pensar Miren qué linda frase Hermosa Lo primero es la familia Gran, gran frase de Sergio Schocklender Pensador contemporáneo Me encanta hacerlo Reflexionar Que pensemos Que nos metamos para adentro Y pensemos Un saumerito Nos fumamos Y nos pensemos Y ahora, señor director Tenemos nuestra gira Con nuestras charlas divinas del alma ¿Dónde nos vamos a estar presentando? Abramos la agenda A ver, señor director ¿Dónde vamos a estar? A ver, mañana nos presentamos En 19 horas Verazategui 21 en San Isidro 23.30 Estamos en Tilcara Pasado mañana A ver, ¿dónde? 20 horas Pilar 22 Tandil 23.45 Cerro Unitorco Donde inauguramos nuestra charla Con este Semana que viene Ah, la pucha Uspallata Melincué Portomadrin Bursaco Claromecó Calafate Villa General Villanueva Villa 31 Roce Valle Ro segundo Ro tercero Ro cuarto Ro quinto Ro sexto Ro séptimo Uy, terminé la primaria Fase a la secundaria Y terminó la otra semana Internado en el Borda Con Yudica Los dos así Que no damos más De tanto trabajo Pobrecito Yudica Ahora que se quedó solo Van a hacer un canal para él Las 24 horas de Yudica Todo el día Dale 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 Con esos dientitos De pequinés Que tiene Yudica Se va a sacar un hojito Dale Hay que parar con la droguita Chico Un poquito está bien Toda, ¿no? Pero me quiero quedar En Buenos Aires Capital Porque tengo que ayudar A un niño rico Que tiene tristeza A un boludín grande Como una casa Que llegó allá arriba A lo más alto Y le cuesta esto De hacerse cargo Hacerte cargo Mauri Hacerte cargo Hacerte cargo Gracias.